¿Qué piensa usted si algunos guerrilleros no pagan por sus crímenes y se llega a firmar el acuerdo de paz? Esta fue la encuesta del día. En el proceso de paz, porque es que los señores también tienen que pagar. Miren, miren la plata que se roban, pero es que roban es por volquetadas, hermano, por volquetadas. Pero un pobre se roba a una gallina y por cada año le meten, por cada pluma le meten 20 años, ¿sí o no? Entonces, no, miren lo que está pasando con esta muchacha que es quemada, esta Ponce de León. Ya como que quieren soltarle al señor y antes tienen que indemnizarlo. No, hermano, ¿para dónde vamos a coger, hermano? ¿Para dónde vamos a correr? Que ya el pueblo no va más y si seguimos así vamos a tener que terminar como la Bastilla allá en Francia. Cogerlos a todos y pasarlos a la guillotina, ¿sí o no? ¿Qué más? Eso no pasa absolutamente nada. Nosotros, el pueblo, siempre estaremos ahí donde estamos y no ganamos ni perdemos. ¿Qué necesitamos con que esa gente esté en la cárcel si nosotros lo que tenemos es que perdonar? Y en la cárcel no hacían nada, antes al contrario, tiene que el Estado darles de comer y echarse esa responsabilidad. Tenemos que aprender a perdonar y a aceptar las cosas porque la paz está por encima de todo. Bueno, pagar el crimen no. Que paguen ellos lo que han hecho las personas que han mutilado a los soldados de la patria de Colombia. Bueno, mi manera de pensar se refiere al gobierno. El gobierno es el más corrupto que hay, ¿sí? Si los gobernantes fueran realmente como debían de ser no ladrones, yo creo que no existía guerrilla. Pero la guerrilla está con el gobierno. Lo importante es que haya paz. Eso es lo importante nomás. Así paguen o no paguen. ¿Sí o no? Que haya paz, ¿qué es lo que necesita el país? Todos queremos la paz. ¿Pero a qué precio? ¿Qué beneficios realmente va a recibir esta gente y el país? ¿En qué condiciones va a quedar con una firma de paz? Realmente nosotros deseamos lo mejor, ¿no? Como ciudadanos, porque la paz la necesitamos todos, la anhelamos todos. Pero yo creo que no va a ser tan fácil este tema. Es un tema bastante complicado y le deseamos suerte al gobierno, los que han determinado estos temas. Pero creo que faltaron muchas cosas para que realmente sea un proceso de paz. Mira, yo el concepto mío que tengo personal y creo que es el de todas las gentes. Mi Dios perdonó y murió en la cruz por perdonar. Nosotros tenemos que perdonar a la gente que hicieron esos atroces crímenes y que se sometan a cumplir con sus palabras que lo están haciendo. Hay que perdonar a todos y que se haga la paz en el país. No queremos más guerra. Hay quienes no apoyan las rebajas de penas y exigen un juicio estricto a los integrantes de las FARC, en especial a sus cabecillas, como son la oposición y las víctimas. Por otro lado, al gobierno le conviene en todos los aspectos la firma de la paz. Por lo tanto, ha sido un poco más flexible y ha cedido a algunas exigencias de las FARC, cosa que la opinión pública critica, pues aunque todos quieren finalizar con una guerra larga y cruel, no todos están dispuestos a hacerlo al mismo precio. Todo listo para la celebración de la fiesta patronal de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Con celebración eucarística, serenata y otras actividades, la parroquia Nuestra Señora de Belén celebra la fiesta patronal. Siendo de las parroquias más antiguas del Sumapaz, tras ser fundada en el año 1612, hoy después de más de 400 años celebra su fiesta patronal. Comenzó en torno a un rancho capilla. El cambio de nombre de parroquia de Fusagasugá a parroquia de Nuestra Señora de Belén se da en el año 1786, por lo cual se celebra la fiesta patronal número 230. Yo canto desde los tres años, pero como profesión cantándole a Papito Dios y a Mamita María desde los cinco años. ¿Y por qué te gusta cantarle a Dios a la vida? Pues bueno, primeramente porque ellos son los que interceden por mí, los que me ayudan en mi día a día y los que hacen posible todos mis sueños realidad. ¿Te inclinaste sobre este tipo de música por qué? Pues primero que todo, a mi familia le gusta mucho la música ranchera y pues qué mejor forma de hacerlo amándole a la Virgen y a Papito Dios. ¿Qué viene? ¿Nos podrías dar una muestra de eso? Sí, claro. Una canción para Papito Dios muy bonita que se llama El Alfarero. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Y nos vas a acompañar en la fiesta patronal de Nuestra Señora de Belén. Claro que sí, el 16 de agosto con mi mariachi juvenil guadrupano.